El cuarto grado de primaria, sección A, tutora, la profesora Odilia Lleves, entregada día a día al trabajo con sus niños. Niños que demuestran el amor a su Perú, a través de sus estudios, a través de su riqueza infantil y espiritual, a través de nuestros peruanos el día de hoy. Con ese gozo y el amor, pisando nuestra bandera del Perú y llevando en su pecho con orgullo nuestra escarapela. Nuestra madre patria, representada por una madre familia. Ese es el gran ejemplo que demuestran nuestros padres y sentidos a sus hijos. Se integran el día de hoy en una gran fiesta. Madre exalumna. Vemos y recordamos a nuestras grandes mujeres de la historia del Perú. Que se hacen presentes en cada una de las representaciones de los padres de familia. Nuestra bandera del Perú. Orgullo de ser peruanos. Gracias, padre de familia, del cuarto grado A de primaria. Gracias por confiar en nosotros como Vicentinos. Gracias por su apoyo como padre de familia. Gracias por demostrar que los valores existen y están presentes en nuestra institución San Vicente de Albaú. Mostrando el saludo a nuestra tribuna oficial. Gracias, Perú. Gracias por el regalo que nos das. El de poder disfrutar de la riqueza de nuestra patria. Gracias, padres de familia. Con su tutora, la profesora Neryl Rodríguez. Gracias a todos los profesores que han venido trabajando con sus alumnos, padres de familia, comités de aula, para que se vea reflejado el día de hoy. Con gozo de ser peruanos, este es el resultado. Gracias a todos los profesores, gracias Vic Nelly, gracias alumnos, por sacrificarse día a día, por esforzarse, demostrando que son grandes alumnos vicentinos y que tenemos los valores bien en alto. Representando con orgullo a nuestro país. Representando con orgullo a cada una de nuestras regiones. Gracias a todos los padres de familia del cuarto grado B. Llevando en mano el estandarte de haber obtenido en una oportunidad dicho premio. Se hacen presenta en su totalidad los padres de familia. Demostrando que en todo momento están pendientes de sus hijos. Gracias a todos los padres de familia del cuarto grado B. Gracias a todos los padres de familia del cuarto grado B. Llevamos nuestros ojos, dichosos los peruanos, que podemos hacer patria en nuestro Perú. Y lo están demostrando el día de hoy nuestros alumnos. Gracias a todos los padres de familia del cuarto grado B. Gracias, Miss Pamela. Gracias, Miss Pamela Palacio. Por demostrar con sus alumnos y padres de familia que el día de hoy están presentes diciendo ¡Soy peruano! ¡Soy peruano! ¡Soy vicentino! Soy peruano, soy vicentino. Palma para nuestros alumnos. ¡Que con orgullo dicen! ¡Estoy presente! Gracias Padres de Familia Gracias por participar en cada una de las actividades convocadas por nuestra institución Gracias por decir a través de su marcha que viva el Perú Y Quinto B, Quinto B dirigido por nuestra profesora Blanca Hurtado Gracias Quinto B, Quinto B de Primaria Gracias a la profesora, gracias a los alumnos Gracias a los padres de familia Llevando en alto nuestra bandera Saludando con orgullo a nuestra tribuna Decimos presente el quinto grado B Gracias, mostrando todos una unión Mostrando todos, diciendo que somos Perú Los padres del quinto grado B Reconociendo las riquezas de nuestra patria Reconociendo que somos vicentinos del corazón Vemos llevar nuestra bandera Por una institución Que nos protege Y nos represente con orgullo De la Policía Nacional del Perú Paso nuestra Nuestros colores patrios Con el valor y el orgullo De decir, estoy presente Quinto grado ¡Bravo! Gracias Perú Gracias Perú Reconociendo a un peruanito que está presente, desde que ya se siente vicentino, soy vicentino de corazón Y represento a mi Perú, gracias a mi Rosana y Efe Gracias a los alumnos que nos representaron en el concurso del Distrito de Sucuyo Gracias a ellos, alumnos, la cual quedamos ganadores en el primer puesto Gracias a ustedes por su esfuerzo y dedicación Por demostrar que son buenos estudiantes, buenas personas y buenos peruanos ¡Fuertas palmas para ellos! Y como su firme, los padres de familia del sexto grado Familia Vicentina, orgullo del Perú Felicitaciones, padres de familia Felicitaciones por su apoyo Y podemos notar que la mayoría de padres de familia están presentes Por favor, más padres, pueden retroceder Por favor, los padres que están observando Y que son de nuestras profesoras querida y tradición vicentina La profesora Elisa Bravo Reconociendo con palmas sus 40 años de servicio Dedicada a una educación llena de valores Patriotas, llena de valores espirituales Vicentina de las raíces Donde siembra día a día El gran amor a nuestro Dios A nuestro Perú Y a nuestro Chiquillo Sexto grado viene primaria La promoción Vemos a la madre patria En representación de una madre familia Vemos a este gran gallardete De padres de familia Impecables Que muestren el saludo a las autoridades Representativas de nuestra institución Mostrando con orgullo Los primeros puestos obtenidos En honor al mérito Gracias, padres de familia Porque sin ustedes no seríamos grandes Gracias, Perú Bandera rojo y blanca Rojo recordando la sangre derramada de nuestros héroes Y blanco Simbolizando nuestra paz Gracias, padres de familia Gracias, gracias Gracias, madre de familia Vemos a un Vicentino más Lo del A Chihuahua Gracias por ver el video.